Conozcan al demente y sicario de las líricas Un bonito guerrero Que ha estado en el rejón Sientes que te quemas y que nadie a ti te puede ayudar Grifas por ayuda y no te pueden rescatar Sientes que te quemas y que nadie a ti te puede ayudar Grifas por ayuda y no te pueden rescatar Sientes ráfagas de letras quedan duros como paras Que penetran cuerpos en estado de recomposición Aquí se define una conclusión que amonesta la revolución Viva la libertad sin confusión El desahogo de un versátil guerrero que se deja sentir en esta canción La sangre decora mis ojos como cortinas de dolores Que recuerdan los insabores Mirando el mundo en blanco y negro y no en colores Como en los cuadros de mucha gente El lenguaje de este delincuente en tu corazón se siente Sus realidades, sus glorias y sus maldades Sus recías son fatales Que hoy me suelen los metales A este hijo de puta no hay quien lo pade ni lo sale En esto el primero que jale demostrando sus abnormalidades Gana terreno de largometrajes Sientes que te quemas y que nadie a ti te puede ayudar Gritas por ayuda y no te pueden rescatar Sientes que te quemas y que nadie a ti te puede ayudar Gritas por ayuda y no te pueden rescatar Estos fueron los días de mi madre de rodillas Y en plena penitencia su conciencia me diría Ha parido un guerrero, bandolero, salvaje y sin paciencia Hago siempre lo que quiero y deseo paz en esta guerra de demonios Sigo obteniendo la victoria del que todo está viendo y escogiendo ¿Cuánto siguen leyendo el libro de sabiduría? Que larga día a día la vía de la cruz y te rodilla Mil cuchillas siguen enterradas